Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Si algo pasó Yo no estaba ahí Que si lo cogieron Vamos a ver Que si alguien lo vio Que si lo dijeron Que si, que se yo Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Si algo pasó Yo no estaba aquí Si han regado las proclamas Mañana se va a casar Catalina que es la dama Más graciosa del solar El novio de Catalina Si es el mismo que yo vi Parece que no es mentira Lo que dicen por ahí Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Si algo pasó Yo no estaba ahí Que si lo cogieron Vamos a ver Que si alguien lo vio Que si lo cogieron Que si, que se yo Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Yo llegué ahora mismo No sale ni al balcón No sale ni al balcón Yo no sé nada Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Si algo pasó Yo no estaba ahí Que si lo volvieron, vamos a ver, que si alguien lo vio Que si lo volvieron, que si, que se yo Yo no se nada, yo llegué ahora mismo Si algo paso, yo no estaba allí Si algo paso, yo no estaba allí Yo no estaba allí, yo no estaba allí Yo no estaba allí Si alguien lo vio, yo no estaba allí Yo no estaba allí No estaba, no estaba ni allí, ni aquí Yo no estaba allí No estaba yo allí, caballero, ¿qué pasó? Yo no estaba allí Si algo paso, es un rollo, es un lío, un cochillo Yo no estaba allí ¡Oh, caray! Yo no estaba allí Yo no estaba allí No estaba allí ¡Ay, qué rico! 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 Quisiera, quisiera presentar a los miembros de este grupo maravilloso que hemos traído de regalo para ustedes Beatriz Hernández Fernando Fraviar Fernando Fraviar La proyección Alex Alviar Alex Alviar La Tierra Caliente La Tierra Caliente La Tierra Caliente Trini Y Nelsa Las fabulosas hermanas ¡Marcas! ¡Marcas! Yo no estaba aquí Yo no estaba aquí yo no estaba allí yo no estaba yo no estaba yo estaba allí yo no estaba allí yo no estaba allí ¡Qué rico! ¡Gracias caballero, gracias! Yo no estaba aquí Yo no estaba aquí Yo no estaba allí Yo no estaba allí Yo no estaba allí ¡Gracias caballero! ¡Se acabó! ¡Aparante que yo he echado!